Yo quiero hacerles una pregunta fundamental. ¿Los Pericos volvieron los 80 o no? Un poco se fue, no me parece. ¡Ahí está! La verdad es que, al menos nuestros 80 son muchos que tienen un origen y que siempre estamos recordándolo. De hecho, sacamos un disco de DVD que se llama 3000 Vivo, que son cummemorando 30 años de Pericos, tres mil discertos que estamos haciendo y recorremos toda nuestra carrera, igualmente los 80, pero en el origen es un lindo lugar que ya lo habíamos que estábamos a veces y tiene una plaza muy especial, muy lindas, muy lindas, y nos pegamos en una caminata de guerra que se está pasando el faro allá. Disfrutamos mucho. Es una especie de rotero místico ir más allá del faro, guarda que aparecen cosas. Bueno, vamos a ver el escenario que aparece. Chicos, estuvieron con Alicandel, estuvieron con Gregory Isaac y ahora con los chicos de Magic. ¿Qué significa esta experiencia para esta nueva etapa de los Pericos, compartiendo culturas de artistas y profesionales, no? Son cosas que nos cedan de orgullo, de alegría y de... uno sabe que está haciendo las cosas bien y que de alguna manera, en algún punto, se va a controlar con estos grosos. Sobre todo Alicandel y con los Wailers, todos los que participaron, digamos, de los grandes del reggae, participaron en Pericos and Friends, son gente que escuchamos, que nos inspiraron. Es un honor compartir con ellos y tener compañeros como los Magic, que son más jóvenes de nosotros, que hacen también un estilo propio de reggae, no son comequinos, ni son roots, hacen lo que ellos te guste, que se traigan más pop. Se empezaron con nosotros de una forma súper linda, humanamente, que hicimos la mejor onda. Entonces, se quedaron tocando con nosotros, hicimos el tema nuestro, el tema de ellos, y se quedaron a un tercer tema nuestro por onda. Entonces, habla de que hay mucha buena conexión, que la música, como siempre, es lo que une, lo que nos junta, y cosechar esos logros, como grabar con todos los brazos que vos hiciste, es para nosotros una consagración, y bueno, es una señal de que hacemos las cosas bien. Todos son clásicos de Pericos, una canción con la que digamos, ¿también la que disfruten más arriba del escenario? Yo sé, es difícil, me gusta una canción, muchas canciones, cada canción también te manda una época o una etapa de la banda.